Como aquellas nubes que naciendo en el sur cubren en breve una inmensa extensión del país, anunciando una terrible tempestad, José María Morelos propagó la empresa libertaria heredada de Miguel Hidalgo, el primero de los caudillos insurgentes de la Nueva España. Admirado incluso por sus enemigos, Morelos, el personaje más importante en la lucha de México por su independencia, no confundió la guerra con el incendio teológico. La independencia no fue para él solo un asunto de armas o de política, sino una misión en que el ideal de igualdad cobraría tanta importancia como el de libertad. Condenado por la Inquisición, abatido por las descargas de un pelotón de fusilamiento, el proyecto de construcción y concordia de este autonombrado siervo de la nación, se adelantó a su tiempo y marcó la perpetua encrucijada entre las ataduras de la tradición y las venturas de la modernidad sobre las que se fundaron las bases del México libre, independiente y soberano. José María Morelos y Favón nació en 1765 en Valladolid, hoy Morelia. De joven, pasó 10 años en el rancho de San Rafael Taguejo, que tenía arrendado un tío suyo. Allí aprendió los secretos de la construcción y se ejercitó como vaquero. Por las noches Morelos atendía a otra pasión, proveniente quizá de su lado materno, el estudio de la gramática en la que era autodidacta. En 1789, justamente para aprender gramática, ingresó al colegio de San Nicolás, cuyo rector era don Miguel Hidalgo. ¿En qué puedo servirlo? Señor rector Hidalgo, ¿hay alguna edad especial en que el hombre pueda dedicarse a los estudios? Toda edad es buena para estudiar. Años más tarde pasó al seminario tridentino de Valladolid, donde estudió artes, filosofía, teología moral y teología escolástica. Lentamente ascendió la escala eclesiástica hasta ordenarse como presbítero, frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. No sólo la profunda religiosidad de Morelos lo había llevado al sacerdocio, también la necesidad económica había influido en su vocación. Al poco tiempo de ordenarse, Morelos comenzó a ejercer el sacerdocio en pueblos pobres, de mal clima y escaso provecho, como Caracuero y Michoacán. A pesar de su vocación de servicio, Morelos no era un padrecito protector y compasivo, sino exigente. No quería una grey de niños eternos, sino formar hombres de trabajo. Fue en Ocupétaro, comunidad de indios y mestizos, también en Michoacán, donde comenzó de verdad a poner manos a la obra. En sus palabras queda de manifiesto su orgullo y devoción a esta empresa. Fabriqué yo en este citado pueblo una iglesia, la que después de la decusa mala es la mejor de tierra caliente. Y desde el año de 1802, en que concluí esta iglesia, seguí con el empeño de su cementerio hasta estarle poniendo hoy mismo las últimas almenas. Y ha quedado tan sólidamente construido y tan decente, que sin excepción no hay otro en tierra caliente. Morelos hubiese sido uno de esos clérigos que prácticamente se pierden en el anonimato, de no ser porque después de su tardía ordenación, y sin dejar de atender su ministerio y sus obras públicas, se convirtió en un activo, aunque modesto comerciante. Para 1808, Morelos organizaba a un grupo de arrieros para llevar granos, aguardiente y ganado de nocupétaro a Valladolid, cabecera de la intendencia. Donde gracias a su previsión, su hermana y el esposo de esta tenían casa y local comercial. Sus ahorros y sus bienes, sin embargo, no lo enriquecieron, y en un gesto común en él, los puso al servicio de la caridad. Morelos era, en suma, un cura gestor del bienestar material y espiritual de su pueblo, pero no un santo. Según los registros, tuvo varios hijos con mujeres desconocidas del pueblo. Brigida Almonte fue una de ellas. Para 1810, la invasión francesa de América era inminente. Se requerían donativos, se exhortaba al patriotismo y a la religiosidad del clero. Morelos donó el sueldo de un mes. En el otoño de 1810, se entera de que su admirado maestro, don Miguel Hidalgo, se había alzado en armas. En Charo, una población cercana a Valladolid, se entrevista con él y acepta la encomienda de levantar la revolución en el sur. Morelos tiene entonces 45 años de edad. Después de su encuentro en Charo, Hidalgo y Morelos nunca volvieron a verse. La causa de la libertad quedó en manos de Morelos, cuyo indiscutible éxito militar, por más de tres años, se debió, en buena medida, al carácter de la región sur en la que actuaba. Más agresta y montañosa, menos desarrollada que el Bajío, la zona minera y agrícola donde había operado el cura Hidalgo. A diferencia de Hidalgo, Morelos nunca dio a las masas sin preparación militar un gran valor táctico. Un sentido de orden permeaba todos sus actos. Reducía a regimientos y brigadas las divisiones sueltas. Manejaba con toda honradez y cuidado la tesorería. Establecía talleres de armas, fábricas de pólvora y fundiciones de plomo y cobre. Los ascensos en el campo de Morelos tenían como único criterio el mérito. No he querido subir a mayor graduación la oficialidad de plana mayor, con el fin de premiar solamente a los que pongan primero el pie en las plazas del enemigo y no a los que vienen del arado a ser coroneles que no cumplen con sus deberes. A la luz de la fuerza numérica y los inagotables recursos con que contó Hidalgo, la trayectoria victoriosa de Morelos demostró que era mucho más efectiva la acción de miles de hombres jóvenes debidamente entrenados, uniformados, organizados, que la de una masa inconstante, frenética y amorfa. A juicio de Morelos, para incorporarse a la insurgencia no bastaba el ardor. A veces era más bien un obstáculo, como escribió en septiembre de 1812 a los miembros de una súbita junta revolucionaria en Naulingo. Aunque pretenden canonizar su reunión, son vuestras mercedes turbulentos y subversivos. La junta de Naulingo es por todos lados irrita y viciosa, porque existe la suprema junta cuya soberanía es legítima. Esta suprema junta nacional a la que hace referencia Morelos, tenía como caudillo a un compañero directo de Hidalgo, Ignacio López Rayón. López Rayón no era un sacerdote insurgente, sino un civil en armas, minero y abogado, patriota y culto. Había quedado al frente de la insurgencia, no como un comisionado más, sino como jefe general. Así lo reconocieron los cabecillas reunidos en Zitácuaro tras la muerte de Hidalgo en 1811. Durante más de dos años, Morelos mantuvo este reconocimiento y adoptó numerosas ideas e iniciativas de Rayón. Jerarquización e insignias del movimiento, acuñación de moneda, administración de justicia, etc. Sobre todo, Morelos adoptó en un principio los elementos constitucionales de Rayón en casi la totalidad de sus puntos. En esta obra, que Morelos llamaba Nuestra Constitución, según Rayón resolvería la aparente contradicción que se daba entre la independencia de España y la fidelidad al rey. La soberanía proviene inmediatamente del pueblo. Reside en la persona del señor don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. Según estas palabras de Rayón, la soberanía nacía aquí en tierras americanas. Residía allá con la monarquía europea, pero volvía a regresar porque era aquí donde se ejercía. Mientras Rayón y la Junta se hundían en un excesivo juridicismo y un papeleo incesante, las campañas de Morelos eran eficaces y exitosas. Ciudad tras ciudad, el sur caía en sus manos. Acapulco, Tixla, Izúcar, Taxco. A principios de 1812, Morelos se fortifica en Cuautla y es cercado por Félix María Calleja, el comandante de las fuerzas realistas. Morelos espera inútilmente a que la Junta Suprema, organizada por Ignacio López Rayón, venga en su auxilio para dar el golpe de gracia a los entiadores. Estos creen que el bastión caerá en unos días, pero Morelos y sus hombres resisten 63. Azorado, el propio Calleja informa al Virrey. Si la constancia y actividad de los defensores de Cuautla fuese con moralidad y dirigida a una justa causa, merecerían algún día un lugar distinguido en la historia. Estrechados por nuestras tropas y afligidos por la necesidad, manifiestan alegría en todos los sucesos, imponiendo pena de la vida al que hable de desgracia su rendición. Ese clérigo es un segundo Mahoma, que promete la resurrección temporal y después el paraíso con el goce de todas las pasiones a sus felices musulmanes. Una de las claves de aquel Mahoma para mantener el espíritu de los sitiados era el humor. El propio Calleja lo comprobó en su cuartel de Cuautla al recibir una misiva de Morelos. Supongo que al señor Calleja le habrá venido otra generación de calzones para examinar esta valiente división, pues la que trae de enaguas no ha podido entrar en este arrabal. Si así fuere, que vengan el día que quieran, y mientras yo trabajo en las oficinas, haga usted que me tiren unas bombitas porque estoy triste sin ellas. En otra ocasión, Ignacio López Rayón previno a Morelos de que el rey le había enviado un sujeto grueso y barrigón para envenenarlo. Morelos contestó despreocupado y con su modo característico. No hay aquí otro barrigón que yo. Una de las virtudes más admirables de Morelos fue su valor, definido como calmoso, sin entusiasmo, sin ardimiento. En medio de tupidas balaceras caminaba con tranquilidad. Es natural que siguiendo su ejemplo, su ejército estuviese resuelto a morir o vencer a los realistas, a quienes Morelos bautizó como el dragón infernal. Si la revolución de Hidalgo se había caracterizado en gran medida por sus saqueos, en su guerra insurgente, Morelos los condenó y le advertiría a Valerio Trujano, uno de sus principales lugartenientes. Procederá vuestra excelencia contra el que se deslizare en perjudicar al prójimo en materia de robo o saqueo, y sea quien fuere, aunque resulte ser mi padre. Así como expidió órdenes contra el saqueo y protegió la propiedad, fue implacable con sus enemigos. Implacable, no sanguinario. Al llegar a Tistla, Morelos calmó al aterrado cura del lugar, quien esperaba una escena digna de la Alhóndiga de Granaditas, en donde los insurgentes comandados por Hidalgo habían efectuado una matanza en 1810. Nadie ofende a las familias, ni nosotros somos las fieras que usted pinta. Aunque no creía en la magnanimidad y se quejaba de la demasiada clemencia que se usaba con los culpados, Morelos no buscaba el aniquilamiento. Un año después del sitio de Cuautla, al asediar al comandante Pedro Antonio Vélez en Acapulco en abril de 1813, Morelos le escribió a su enemigo. ¿Qué negocia la nación, ni menos yo, con el exterminio? Nuestro sistema no es sanguinario, sino humano y liberal. A Morelos lo movía un objetivo político y militar, no un odio étnico o una venganza social. Su criterio no era exterminar a sus adversarios, sino desterrarlos, enviarlos a prisión y frecuentemente ponerlos en libertad o invitarlos a engrosar las filas insurgentes. Incluso los adversarios de Morelos reconocían en el cura su claridad, alegría, severidad, valentía, orden, honradez y, por si faltara, su auténtica devoción religiosa, pues antes de entrar en acción, se confesaba siempre. Con estas virtudes se entiende cómo este cura logró convocar no sólo la adhesión, sino el amor de sus seguidores. Fue precisamente en el sitio de Cuautla de febrero a mayo de 1812 cuando la voz del pueblo entonó esta canción. En ese año de 1812, Morelos llegaba a su momento cumbre, era el amo supremo de buena parte del centro y sur del país. Más allá de sus notables campañas y victorias militares, a la postre infructuosas, el mayor aporte de la lucha de Morelos fue introducir una serie de argumentos ideológicos y morales que incluían prescripciones económicas, políticas y sociales plenamente modernas aunque salpicadas de antiguas tonalidades mesiánicas. El nuevo papel de profeta y legislador que asumía Morelos revelaba que no veía la lucha por la independencia sólo como un asunto terrenal de armas o de política. La consideraba, en el sentido cristiano del término, una misión. ¿Acaso por su posición social inferior a la de Hidalgo y por su origen étnico tan mezclado en la doctrina de Morelos el ideal de igualdad cobraría tanta importancia como el ideal de libertad nacional respecto de España? De la diaria experiencia con la miseria en los modestos curatos donde ofició, Morelos extrajo su ideario. No era, como en el caso de Hidalgo, un grito de lucha entre las clases y las castas, sino un proyecto de construcción y concordia para todos los habitantes del país, salvo para los peninsulares. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos. Que no haya abolengos ni privilegios, que no es racional que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Morelos declaró que el único propósito de su lucha era lograr que el gobierno pasara de los europeos a los criollos. Pero en 1813 cometió su primer error verdaderamente grave. Perdió un tiempo precioso sitiando Acapulco. Para entonces sus relaciones con la Junta Suprema eran insostenibles. Las dificultades entre Morelos y Rayón se originaron en el excesivo afán de éste por inspeccionar las tropas y la jurisdicción del caudillo del sur. Morelos sabía muy bien que el enemigo se aprovecharía de sus discordias. Morelos no tenía interés en presidir el movimiento, pero por razones de efectividad práctica entrevió que debería hacerlo. Los insurgentes entendieron que el mando supremo le correspondía a Morelos y éste lo aceptó sin aspavientos. Después de despojar a Rayón del mando y suprimir la Junta Suprema, Morelos convocó al Congreso de Anáhuac que tendría lugar en la Villa de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813. En Chilpancingo se da a conocer un documento que expresa las ideas de Morelos para terminar la guerra y se echan los fundamentos de la Constitución futura. El documento sería conocido con el nombre de Sentimientos de la Nación. Constaba de 23 puntos entre los cuales destacan que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Que la religión católica sea la única. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo dividiendo los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Que los empleos los obtengan sólo los americanos. Que para dictar una ley se discuta en el Congreso y decida a pluralidad de votos. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas. Que dando todos iguales y sólo distinga a un americano de otro el vicio y la virtud. Que se establezca por ley la celebración del día 12 de diciembre dedicado a María Santísima de Guadalupe. Que se solemnice el día 16 de septiembre como el del aniversario en que se levantó la voz de la independencia recordando siempre el mérito del gran héroe el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. A mediados de siglo algunos creyeron ver en Morelos rasgos de lo que hoy llamaríamos comunismo y socialismo. Pero lo que en Morelos predominaba junto con las modernas ideas políticas económicas y sociales que había adoptado era una concepción mucho más antigua que propugnaba una vuelta al origen al reino de la igualdad cristiana. Gracias a los inquisidores que lo condenarían dos años más tarde y a la incautación de los libros del caudillo sabemos de dónde extrajo este modesto cura sus ideas que tenían un doble origen cercano y remoto por un lado estaban los libros de los años posteriores a su lucha periódicos representativos del espíritu de las cortes de Cádiz que proponían un liberalismo moderado no antirreligioso pero la huella más profunda correspondía a los libros que leyó a través de su vida en donde se trataban materias religiosas con acento en la práctica moral del sacerdote había también obras de teología dogmática teología moral oratoria sacra sagrada y guadalupanismo entre otros ya en tiempos de la insurgencia otro texto que sería muy importante para Morelos se refería a la doctrina de la lícita insurrección común a varios teólogos morales del siglo XVII doctrina que Morelos reformularía por su cuenta de su antiguo testamento extraía analogías históricas que lo inspiraban Morelos veía al pueblo mexicano en la imagen del pueblo hebreo esclavizado por los babilonios a un reino conquistado le es lícito reconquistarse y a un reino obediente le es lícito no obedecer a su rey cuando es gravoso en sus leyes que se hacen insoportables como las que de día en día nos iban recargando en este reino los malditos gachupines en Morelos esta doctrina sobre la resistencia en caso de tiranía se enlazaba con ideas muy claras sobre la dignidad de la persona el orden y la justicia formando junto con las últimas corrientes del liberalismo español un cuerpo coherente y original si Hidalgo había sido en esencia un hombre formado en la monarquía y creyente en ella Morelos era un republicano natural jamás admitiré el tirano gobierno esto es el monárquico aunque se me eligiera a mí mismo por primero hombre práctico ante todo Morelos creía que sus sentimientos de la nación comprendían todos los aspectos necesarios para un gobierno ordenado eficaz y decoroso su instinto en todo caso propendía más a limitar el poder que a ejercerlo Morelos era un republicano natural que no tenía rasgos de fanatismo contradictoriamente con sus ideas políticas su lucha tenía carácter liberal frente a la monarquía absoluta de España pero antiliberal frente al poder espiritual y terrenal no menos absoluto en México de la iglesia al adoptar el sistema representativo la separación de poderes los derechos del ciudadano y la libertad de expresión la nueva nación con que soñaba Morelos se asemejaría a la admirada vecina del norte en varios aspectos salvo en el religioso la soñada por Morelos debía ser una república católica que los principios modernos de republicanismo y democracia coexistieran con la intolerancia religiosa no era extraño porque en aquella revolución habían resonado desde el principio ecos medievales de las guerras religiosas los insurgentes querían acabar con unos privilegios los de la corona pero restaurar plenamente otros los de la iglesia curiosamente en Venezuela Simón Bolívar el republicano clásico no se alarmó ante esta extraña mezcla de política y religión ya que vio en ella una táctica efectiva Bolívar escribió los directores de la independencia de México se han aprovechado del fanatismo con el mejor acierto proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por reina de los patriotas Bolívar tenía razón en cuanto al efecto de esta apelación religiosa pero se equivocaba al juzgar los móviles de los caudillos en el caso de Morelos la Virgen de Guadalupe no era únicamente un símbolo para atraer a las masas Morelos veía en la Virgen no sólo a la protectora de la causa sino en cierto sentido a su principal protagonista Morelos vivía en los principios del siglo XIX pero su voz como sus lecturas se remontaba a los tiempos de la Biblia no por casualidad comparó el destino de México con el del pueblo de Israel y en el año tercero de su insurrección daría esta prédica hermanos nuestros que trabajan como los israelitas en Egipto día y noche en las entrañas y barbechos para engrosar la fortuna de este nuevo faraón el cielo os ha suscitado un Moisés y un Josué para sacaros de tan afrentoso cautiverio Morelos veía con desconfianza como muchos criollos evocaban el pasado precolombino como el verdadero origen de la historia mexicana tal y como lo había hecho Miguel Hidalgo para Morelos tales argumentos constituían extravagantes alusiones como buen mestizo él era nacionalista en los hechos no sentía necesidad alguna de legitimar sus derechos sobre las tierras americanas de donde procedían sus antepasados sin embargo los abogados del congreso de Anáhuac quienes adquirieron una fuerza creciente en la revolución de Morelos apelaban persistentemente al pasado para de esta manera reclamar para sí y por encima de Morelos la representación del pueblo soberano las diferencias entre los abogados del congreso criollos en su mayoría y Morelos llegarían más allá de los gustos ideológicos y las analogías históricas y terminarían por plantearse en un conflicto provocado por Morelos paulatinamente el caudillo del sur fue cediendo el mando y la toma de decisiones era como si una vez creado el congreso y declarada la independencia de la américa septentrional en noviembre de 1813 Morelos hubiese sentido que su misión había culminado ya en Chilpancingo Morelos se había negado a aceptar el poder ejecutivo porque lo creía superior a su capacidad sin embargo impelido por las expresiones públicas y por la autoridad del congreso Morelos se vio obligado a aceptarlo no así el título de alteza que sustituyó por el de siervo de la nación expresión que provenía como tantas otras de Morelos del Evangelio el que quisiere hacerse grande ante vosotros será vuestro servidor y el que quisiere entre vosotros ser el primero será siervo de todos a fines de 1813 la buena estrella del autonombrado siervo de la nación declinó por varias razones la efectividad de los ataques realistas comandados por jefes jóvenes como Agustín de Iturbide quien derrotó a Morelos en Valladolid era una de ellas Poco después Morelos perdió a Mariano Matamoros y a Hermenegildo Galeana otro factor fue el resentimiento de Rayón quien se negó a proporcionarle informes sobre la zona del Bajío que a diferencia de Morelos él conocía muy bien pero la causa fundamental del derrumbe fue la creciente subordinación de Morelos al Congreso con el tiempo el Congreso le quitó el mando del ejército y el dinero dejándolo con una insignificante tropa más tarde lo privaría del poder ejecutivo e incluso considerarían la idea de devolverlo a su curato de Caracuaro a las represiones del Congreso sobre sus movimientos militares Morelos respondió cuando el señor habla el siervo debe callar así me lo enseñaron mis padres y maestros en Guadalajara Miguel Hidalgo había vivido una fantasía imperial a partir de 1814 Morelos fue siervo de una fantasía republicana había llevado a cabo una serie de leyes y decretos imposibles de ejecutar que no tenían objeto ni estaban en consonancia con las necesidades de la nueva patria y que sólo se aplicaban para los insurgentes una población errante que ocupaba cerros y bosques y estaba sentenciada por su enemigo a la pena capital aquella caravana de letrados que de pueblo en pueblo bajo los árboles redactaba una constitución consumó finalmente su obra en el pueblo de Apatzingán no muy lejos de los viejos curatos donde había oficiado Morelos cuando por fin se promulgó la constitución Morelos tuvo su último día de felicidad pues se dice que depuso su natural mesura y con jovial alegría danzó y abrazó a todos protegiendo siempre al congreso en fuga y con la idea de refugiarse en Caracas o Nueva Orleans Morelos cayó en manos de un antiguo colaborador y fue conducido a la Ciudadela una prisión de la capital mexicana la gente se agolpaba en las puertas para admirarlo o para vituperarlo querían ver al hombre que había alcanzado proporciones de leyenda adiós padre Morelos ¡viva Morelos! cuidando las formas la jerarquía le concedió a Morelos un abogado defensor a pesar de lo cual la sentencia fue terrible lo condenó a la degradación sacerdotal y a la muerte además de amenazar con negarle la comunión a menos que se arrepintiera y abjurara de su vida revolucionaria sólo así podría morir con los sacramentos aunque la mayoría de los cargos que se le imputaban a Morelos encerraban notoria falsedad no dejaba de ser extraño que Morelos no invocara siquiera tenuemente las doctrinas que conocía sobre la licitud de una guerra justa contra el tirano y menos aún la justificación de la independencia en su juicio Morelos no tocó las verdaderas causas y motivos de la insurgencia sino de modo tangencial al contrario lejos de defenderse quizás sinceramente se acusó a la luz de las reflexiones que me han hecho he reconocido lo injusto del partido que abracé el 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe Morelos reveló los escondites de armas y demás material bélico el proceso de Morelos fue el último golpe de descrédito al tribunal del santo oficio cuyo último acto público fue el auto de fe de aquel caudillo ese mismo día Morelos fue sometido a la peor humillación que puede enfrentar un clérigo un acto poco común en los anales de la iglesia la degradación el 21 de diciembre de 1815 exactamente el día en que 18 años antes había recibido la dignidad del sacerdocio de manos del obispo de San Miguel Morelos escuchó su sentencia de muerte al día siguiente subió a un coche cerrado acompañado por un fraile un padre y un oficial iba rezando diversas oraciones y salmos que sabía de memoria cuando llegaron al antiguo caserón de los virreyes en San Cristóbal y Catepec en las afueras de la Ciudad de México donde se llevaría a cabo la ejecución Morelos comentó donde yo nací fue el jardín de la nueva España bebió con apetito un caldo con garbanzos fumó su acostumbrado puro y pidió un crucifijo Señor si he obrado bien tú lo sabes y si mal me acojo a tu infinita misericordia se dio la voz de fuego uno de los hombres más extraordinarios que había producido la revolución de Nueva España cayó atravesado por cuatro balas las autoridades creyeron que la muerte de Morelos produciría un pavor saludable y cortaría de raíz la insurrección el congreso en efecto se disolvió y algunos insurgentes se acogieron al indulto no obstante por cinco años sus lugartenientes más cercanos continuaron tenazmente la guerra de guerrillas de las hermosas de las las tetas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.